Amigos son amigos para siempre y por siempre Ya que me salta el copi Bueno, ahora si, empiezo, empiezo Se dan bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la KMT Soy Peterite y estamos en un nuevo video de... ¿Cómo se llama? Danuchinobi Life 2 Casi dijo, dijo, dije dos nombres ahí antes de esto, ¿saben? Estoy acompañado de Dylan, vicios máximos, alias el perro, alias el que siempre me mata en los videos Alias el que se mueve como un loco que parecía que tuviera expilexia en el suelo Y bueno, como ya saben, en todo juego que sale de anime y Dylan juega, pues se vicia al desgraciado Y ya casi tiene al Kurama de su lado, ¿sabes? Y yo pues, como soy una máquina, pues apenas soy nivel 190 Hoy mi gente les traigo una guía de tres maneras Bueno, tampoco era necesario mostrar el video, ¿eh? ¿Dylan? Tampoco era necesario... ¿Dylan? Ah, vale, ya Estás callado Y hoy chicos les traigo tres maneras de las que Dylan y yo usamos para farmear Bueno, mayormente yo, Dylan, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ¿Cómo me le mata? La primera manera chicos es que en todo el mapa, ¿vale? En todo el mapa salen estos palitos En el cual es si tú le das click abajo en la... donde te dice experiencia Pues te va subiendo experiencia entre más le das click, ¿no? Esto yo le recomiendo dejarlo con auto-clicker Por... por... si sales rentable, ¿no? ¿sí o no? ¿Dylan? ¿Dylan? Para auto-clicker para que sí Pero eso sí, le recomiendo estar escondido de la gente para que así la... No... no les quite el árbol Eso, porque hay un problema que la gente te puede quitar el árbol Un saludo a Esteban que está por ahí Eh... a su bola Pero no sabe que estamos grabando, pero está a su bola Y bueno, esta sería la primera manera chicos Eh... como ya lo dijo Dylan, pues estar escondido Dylan, dile que estamos grabando Eh... vale Y esa cosa... pues esa sería una de las maneras, ¿no chicos? Irma... joder... eh... Esteban, Esteban, es una rata de Esteban Bueno, entonces... Esta sería... Esta sería la primera entonces manera chicos, dándole palazos a este bicho Aunque yo recuerdo... yo recomiendo que siempre estén un poquito atentos O sea, por ejemplo... una... cada cinco minutos pues estén revisando Para... así... que no se den cuenta que el farmeo sigue igual y todo, ¿no? Luego, la siguiente manera chicos, sería creando un grupo Que esta sería usando a tu amigo pro Yo, por ejemplo, tengo a mi Dylan, ¿vale? Champion Dylan ¡Arre! Ahora, la verdad es que... Escuchen, yo le estoy recomiendo a la gente que el... el noob, por así decirlo El de level bajo, a ver la misión y el de level alto, mate Para que se sea más fácil O sea, una cita, la experiencia Damos un ejemplo, a ver tío, damos... men, vamos a hacer un ejemplo, Dylan Vale chicos, vamos a empezar con la tangente manera Eh... como ya dijo Dylan, uno agarra la misión y el otro, que es el pro, mata Vale chicos, así ambos van ganando experiencia, ya que cuando haces grupo Eh... te estoy siguiendo, yo te sigo Eh... rollo verde, agarra la misión de rollo verde Eh... vale, vale, yo lo sigo Entonces, como dijo Dylan, el pro va matando y el noob pues va haciendo la... eh... tomando la misión Y así ambos van ganando experiencia, ya que como ya lo dije, en grupo se gana experiencia Así a uno, por ejemplo, esté pegándole a los palos y el otro pues esté... va haciendo misión Este no, por ejemplo Eh... joder... ¡Ah sí, 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 veanla, vean! Que no me deja, que no me deja ¡No se vamos! No me está dejando Ven aquí, bicho, ven aquí Se la robaron, se la robaron Ah, vaya Fue lo que... vaya, pues Efe Me cago... creo que la robó el Esteban, eh Llámame loco, pero creo que la robó Esteban A ver... eh... pues necesitamos una misión verde, eh Creo que vi... no, no, no Una misión verde... tiene que ser verde Ay, ahora... Eh, vi una, vi una... Eh, para ganar Vi una, 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 vi una Ven aquí Eh... creo que me la acaban de robar Vaya, otra vez, vaya Joder, no tengo suerte, eh Venga, acá hay una, pose Eh, pose, ven, pose Acá, puente La pelea por una misión verde Bueno, esta sería, ¿no, chicos? Yo, por ejemplo, acabo de tomar la misión Y, como ven, aquí abajo en la derecha Nos sale, a... que... este... tenemos que matar Eh... 12 estudiantes de Taijutsu Entonces, lo que viene siendo Eh... Dylan, pues va a matar... va a matar El... a los dos Y yo me quedo campeando la misión Así... Dylan, va matando al coso Que, que... Te vas a aplicar en el árbol Que te vas a aplicar en el árbol Que te vas a aplicar en el árbol Mientras tú... Exacto Cuando tú lo maten Te vas a aplicar un momentico Cuando lo dejes de matar Te vuelves a aplicar Y coge la misión otra vez Vale, o sea, les explico, chicos O sea, cuando Dylan termine de matar a los... a los bichos estos O sea, mientras el pro va haciendo la misión Pues tú vas tú golpeando el árbol Así tú vas subiendo de experiencia, ¿no? Mientras el pro hace la misión Y cuando el pro termina la misión Tú vas en busca de otra misión Y el tío pues vuelve a hacer la misión, ¿no? Esa sería la segunda... Como ven, acaba Dylan de terminar la misión Y me dieron niveles a mí Entonces yo busco otra misión Y así sucesivamente se va subiendo a nivel Esto es... consiste en mayormente En trabajo en equipo En equipo Y tener... Equipo Equipo, sí Eso se lo copié a un meme de voz esponja Y entonces... Y así sería, ¿no? Entonces de repente Esto requiere más de... De trabajo en equipo Como ya lo dije Y que uno sea pro Y otro sea noob, ¿sabes? O si no, pues entre los dos van y matan la misión Yo por ejemplo Tengo la suerte de que muchos amigos Pues me ayudan, ¿no? Entre esos es Dylan Y pasamos a la tercera manera, chicos Ya mostramos una Que es la más fácil Que es solo Que es matando a los palos Bueno, matando Pegándole a los palos La segunda con el pro Y Dylan, ¿cuál sería la tercera? ¿Se me olvidó? Tercera La tercera es difícil Pero... Tipo... Es haciendo la misión Estás tú solo Es la verdad Pero haciendo la tu solo Es difícil Pero si no tienes amigos Con que hacerla Te beneficiaría O sea Esta se puede hacer solo O con amigos De tu mismo nivel, ¿no? Que sería tú mismo Haciendo las misiones verdes Y ya De ahí te benefician, ¿no? ¿En pocas palabras? En pocas palabras Vale Entonces Esa sería la tercera manera Pero de modo Bueno, no hay misiones Aunque también puedes hacer Distintas misiones Ya que hay algunas misiones Las cuales, por ejemplo Te piden entregar mensajes O recoger Creo que son hierbas Por ejemplo Esta cuál me pide A ver Esta me pide Creo que Creo que está Recoger hierbas, ¿eh? Sí, sí Sí Estas no son tan buenas Como las de Las de Recoger Cosas así Bueno Bueno Bueno, Dylan También déjame darle el ejemplo, ¿no? Como ven, chicos Salen hierbas En la zona Y tú le vas dando click Y pues se van recogiendo Obviamente tienes un tiempo determinado Para hacer la misión Esta no es que te dé mucho Pero, hombre Para mí empezando está bien Yo sinceramente Recomiendo más la del palo Y cuando tengas una Miggis Pro Pues También puedes Puedes ayudarle O Tú O él te ayuda a ti, ¿no? ¿Sí o no, Dylan? Sí, sí Digo no Digo sí Digo, no sé ¡Ah! Dylan, decidete Decídete Decídete, güey Decídete A ver Sí, a mí A ver Entonces Pero déjame agarrar una mata, ¿no? Que me quiero sentir útil Joder A ver Esta mata mía No, esa es mía Esa es mía Bueno, agárratela Agárratela ¿Qué mata? No, agárrate Yo sé que te gusta fumarte Matas Yo sé que te gusta fumarte La matas Ah, re Re celoso Bueno, chicos Entonces Ya no tenemos más maneras, ¿no, Dylan? Ya hicimos el relleno suficiente ¿Y una? Ya hicimos el relleno No, esta es mía Esta es mía ¿Pero qué? Ya hicimos el relleno suficiente Para que el video llegue a los 10 minutos, ¿no? Sí, pero hay una que es tipo Hay una que es súper rara que te salga Que es una estrella de color ananajado Que es level 700 para que te dé la misión ¿Ah, sí? Es difícil que te salga Ok, ok Es muy difícil Entonces Hay una Entonces, como dijo Dylan Hay una misión Como ven Yo agarré una de estrella Y me acaba de decir Que es una ananajada Que es muy difícil que salga Y pues es así Esa es como el top de las estrellas, ¿no? Entonces, ya saben, chicos No, no Es tipo ¿Cómo? ¿Cómo? No te escucha La más difícil O sea, la ananajada Es fácil que salga Pero que salga Level 700 Muy difícil que salga la estrella Ah O sea, tiene que ser nivel 700 Para usarlo, ¿no? No, tipo Hay una estrella nivel 700 Que es súper difícil De que salga un servidor Vale, vale Eh, dijiste ananajada Ananajada Creo que eso Estoy viendo una ahí atrás, ¿eh? A ver, a ver No, no sé si es nivel 700 Mira si es nivel 700 No, no soy nivel 700 Pero esta es Por ejemplo, esta Esta que está aquí, güey Bueno Esta Mira, 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 mira ¿Qué sale? ¿Qué te dice? ¿Qué? A ver Lo cargando me dice Ah, no, no, no Esta, no Esta es la de Esta, por ejemplo, chicos Es la que yo les estaba diciendo Que ganan de entregar un paquete ¿Vale? Como ven Como ven Hay distintas misiones Este juego es bastante completo ¿Vale? Si tiene buena PC Pues te va a servir Si no, pues Jefe ¿Vale? Yo de hecho Antes de grabar este video Pregúntale a Dylan Que Se me petó tres veces El juego antes de grabar ¿Sí o no, Dylan? Sí, sí Pero lo mejor fue que Justamente dijo Que no iba a pasar nada Y le pasó todo Sí, sí O sea Dylan dice El Dylan dice Mira, por si no te va a pasar esto Va a pasar Así que El Dylan es como mi mamá ¿Sabes? Mi mamá También es lo mismo ¿Sabes? Predice algo y Pasa No sé si Yo creo que ambos son brujos ¿Eh? No sé nada que ver Pero bueno Bueno Oye Que la misión está un poquito lejos ¿Eh? Bueno Bueno chicos Yo voy despidiendo aquí el video Si quieren más guías de este juego Por ejemplo Conseguir Algo que se llama Companions Sí, aquí Companions Que son como Champions Pues me lo pueden dejar con los comentarios Obviamente Puedes necesitar ayuda de Dylan ¿Vale? Si quieren más videos así con suscriptores Hablando con Discord Etcétera, etcétera Pues me lo pueden dejar por los comentarios Suscribirte donde no estás Para no perder este tipo de contenido Y Dylan ¿Quieres decir algo? Antes de irnos Porque ahorita tenemos que matar un Biju Que la pasen muy bien Y que no sean como yo De iniciarse un juego Porque es una cosa Sí, sí, sí El Bueno, como bien Ya completé la misión Y bueno chicos Yo con esto me despido Un saludo Y eso es todo Vale Dylan Se supone que tiene que decir adiós Adiós Ahora sí, ahora sí Adiós